En esa la información de último minuto, nos trasladamos al Palacio de Miraflores. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores en la agenda que lidera el presidente Nicolás Maduro y la primera ministra de Barbados, excelentísima señora Mia Motley, quien cumple esta primera visita oficial al país, donde se profundizan los lazos de cooperación estratégica al más alto nivel entre las dos naciones hermanas. Naciones que profesan los valores de la vida, del desarrollo para construir felicidad social de los pueblos y para avanzar hacia un mundo de justicia e igualdad sin hegemones, dando además paso a la construcción del mundo multicéntrico. Es parte de la agenda que se lleva a cabo acá en el Palacio de Miraflores. Está presente la delegación de Barbados que acompaña en esta visita oficial a la primera ministra de la Nación Caribeña, el ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, excelentísimo señor Kerry Simons, el embajador de Barbados ante Caricom, David Comisjón, el honorable señor Aquinas Clark, encargado de negocios de Barbados ante la República Bolivariana de Venezuela, la secretaria permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Joy Ann Skinner, y también la secretaria permanente de la oficina de la primera ministra, Alice Jordan. Por la delegación venezolana está presente el canciller Iván Gil, el viceministro para el Caribe, Raúl Licausi, y el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, así como también el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Pedro de Yechea, también acompaña esta actividad. El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, ambas delegaciones. Entonces ya con lo que ha sido este avance que se da dentro de esta agenda de trabajo entre el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y la primera ministra de Barbados, Mía Motri, todo esto con el objetivo de ampliar toda la cooperación que desde la llegada de la Revolución Bolivariana ha tenido un importante ascenso, sobre todo referido a lo que ha sido la integración latino-caribeña con la visión del comandante eterno Hugo Chávez de hacer toda esta integración en todo el bloque continental para construir ese mundo multicéntrico y pluripolar, pero sobre todo para construir las bases materiales de lo que ha sido entonces el desarrollo de estos 20 años de gestión dentro de la Revolución Bolivariana que tiene un espejo hacia el mundo. La unidad de los gobiernos, la unidad de los pueblos para construir felicidad de este modo con lo que han sido también los principios de la doctrina bolivariana, de la unión de las naciones en todo el continente, y es así como se han desarrollado todas estas políticas conjuntas en materia energética, en materia de agricultura, en materia de alimentación, así como también en el ámbito cultural y en otros ámbitos que están ya explorándose para continuar esta agenda de trabajo que le quedan muchísimos años en este porvenir y en estos desafíos que ambas naciones comienzan entonces a trabajar para dar cuenta al mundo de lo que ha sido. Entonces, esta unión a favor de las grandes mayorías. Específicamente, más temprano hacíamos un resumen de lo que había sido entonces estas intervenciones de estos temas de la agenda que permea a esta reunión de trabajo y se referían entonces a los problemas comunes que presentan y que tienen también a los que tienen que crearse políticas públicas por parte de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe. Nos referimos a la seguridad alimentaria, también a la revolución tecnológica que permea la vida cotidiana de los pueblos de toda la región y del mundo y también construir las bases programáticas sin hegemonios. Presente en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por la excelentísima señora Mía Motley, primera ministra de Barbados, en su visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela de la excelentísima señora Mía Motley, primera ministra de Barbados. Firma de acuerdos. Acuerdos sobre servicios aéreos entre la República Bolivariana de Venezuela y Barbados. Firman por Venezuela, Ramón Celestino Velázquez Araguayán, ministro del Poder Popular para el Transporte. Por Barbados, Kerry Simons, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior. Vemos allí entonces lo que ha sido la firma de este acuerdo sobre servicios aéreos entre la República Bolivariana de Venezuela. Regular el servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga entre los territorios y las líneas aéreas de ambos países. Se acercan los destinos comunes para el turismo y el comercio justo entre ambas naciones, son políticas entre Venezuela y Barbados para afianzar los lazos de cooperación, para fortalecer el desarrollo de nuevos ejes de trabajo y de producción, siempre pensando en lo que será entonces este desarrollo de nuevas alternativas para contribuir al crecimiento de ambas economías, siempre también impulsando lo que será entonces el turismo binacional, así como también las relaciones comerciales, industriales que van a venir prosperándose a partir de la firma de este acuerdo de servicios aéreos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Barbados. Allí, ese apretón de manos en señal de lo que es esta integración latino-caribeña entre ambas naciones y que también... Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y Barbados en materia de soberanía agroalimentaria. Firman por Venezuela, Wilmar Castro Soteldo, ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. Por Barbados, Kerry Simons, ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior. Promover al desarrollo y la implementación de la cooperación científica, técnica y productiva mediante la ejecución conjunta de programas, proyectos y actividades entre las partes en el área agroalimentaria. Se promueven nuevas perspectivas para la soberanía alimentaria entre ambas naciones con una visión humanista de protección a la familia, a los pueblos, así también como el estudio y el fortalecimiento de estrategias que den respuesta a los nuevos desafíos históricos en materia de alimentación, de agricultura urbana, de nuevas posibilidades técnicas, científicas, tecnológicas para producir alimentos y garantizar entonces la soberanía alimentaria. Vemos allí también entonces la celebración de esta hoja de ruta para el intercambio comercial y agrícola entre ambas naciones. Declaración conjunta entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la primera ministra de Barbados, Mía Motli. Por la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Por Barbados, excelentísima señora Mía Motli, primera ministra de Barbados. Se amplía este mapa de cooperación estratégica en los ámbitos económicos, industriales, científicos, tecnológicos, por parte de la República Bolivariana de Venezuela y de la República de Barbados, en la firma que a esta hora protagoniza el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera ministra de Barbados, la excelentísima señora Mía Motli. Se busca entonces la cooperación, la complementariedad, siempre en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, dos naciones libres y soberanas, allí ese apretón de manos que da cuenta también de esta integración, de este mapa de cooperación que se eleva al más alto nivel como nunca antes en la historia de la diplomacia de ambas naciones. Vemos allí la alegría de ambos autoridades, de ambos mandatarios, dando también cuenta de lo que ha sido entonces este importante logro en materia económica. La entrega de la condecoración Orden Libertadores y Libertadores de Venezuela en su primera clase, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a la excelentísima señora Mía Motli, primera ministra de Barbados. Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, un acto muy sentido, un homenaje que le rinde el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la excelentísima señora Mía Motli, de quien podemos destacar... Reconociendo su arduo trabajo en pro del desarrollo de estrategias para el impulso de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Barbados. Barbados es una ferviente republicana. Una de las metas a cumplir durante su mandato ha sido la ruptura con la monarquía de la Mancomunidad de Naciones y el establecimiento de una república parlamentaria que se consagró en noviembre del año 2021, cuando se cumplían 55 años de independencia de Barbados, lo que permitió tener un jefe de Estado propio barbadense, como lo ocupa hoy por voluntad soberana del pueblo la excelentísima señora Sandra Manso. Vemos allí entonces lo que ha sido esta condecoración del presidente Nicolás Maduro. A continuación, palabras de la excelentísima señora Bia Motli, primera ministra de Barbados. No se escuche, no se escuche. Es un honor para mí estar con ustedes hoy aquí en Caracas, en Venezuela. Ambos países siempre han tenido una fuerte relación durante muchas décadas. Y es un honor para mí estar acá, porque si hubo un momento en el que deberíamos trabajar juntos, tal y como se refleja en la declaración que acabamos de firmar, es justamente ahora. El mundo está confrontando muchas crisis. La crisis climática, la pandemia que nos amenaza con las resistencias antimacrobianas, la inseguridad de agua, de alimentos, la fragilidad de la guerra en muchas partes del mundo y la división digital que se ha hecho más evidente con la falta de educación durante casi tres años para nuestros niños globalmente. Estas batallas no se pueden ganar solos y no podemos hacerlo si nos separamos por diferencias ideológicas, por color o por si colocamos a la gente en cuadrados y en círculos. Cuando nos independizamos en 1926, en el primer discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas, el primer ministro de nuestro país dijo ante el mundo que debemos ser amigos de todos, pero satélites de nadie. Y no escapa nuestra atención de que su país ha sido víctima de las sanciones más horrendas que jamás se han aplicado en ningún país en el siglo XX. Y esto ha generado muchísimos daños a su país, a su capacidad de ayudar a su pueblo. Pero como el resto de las cosas en la vida, los grandes retos sacan lo mejor de nuestro carácter y nos permitan hacer frente a la situación. Porque debemos avanzar. Y como ya usted dijo, el trabajo en equipos garantiza la victoria. Lo cierto es que hemos juntos reconocido que la CARICOM, la comunidad del Caribe, que está conmemorando sus 50 años de creación este año, irónicamente, el día antes en que usted celebró su día de independencia, el 5 de julio, nosotros celebramos el 50 aniversario, el 4 de julio, tenemos una tradición de trabajar con nuestros vecinos a pesar de lo que los demás puedan decir o pensar. Es nuestro coraje lo que nos permitió establecer relaciones con Cuba cuando nadie más quería que lo hiciéramos en los 70, en diciembre de 72. Y conmemoramos 50 años de amistad entre CARICOM y Cuba en diciembre de 2022. Asimismo, tomamos la decisión de establecer relaciones diplomáticas con China hace 46 años, cuando otros pensaban que no debíamos hacerlo. Cuando Venezuela sufrió por la decisión de que debía haber un cambio de gobierno sin que esto fuera el resultado de la voluntad del pueblo, la Comisión del Caribe tomó la decisión de que iríamos a Naciones Unidas y íbamos a hacer sentir nuestra voz. Yo me uní al presidente de CARICOM y me uní con el señor Harris, con el señor Keith Rowley, de Tinead y Tobago. Y no solamente nos reunimos con el secretario general de la ONU en aquel momento, sino que nos reunimos con una serie de representantes de países de todo el globo. fuimos a Montevideo, en Uruguay, para seguir haciendo escuchar nuestra voz. No porque seamos la región más grande del mundo, no porque seamos la más poderosa, sino porque somos una región que entiende que es la justicia. Hemos sido víctimas de injusticia durante mucho tiempo y hemos entendido que en ocasiones los principios solo significan algo cuando es inconveniente protegerlos. Hoy hemos ido más allá de esto y estamos determinados a que nuestra gente trabaje en cooperación de una manera como lo hemos debido hacer durante mucho tiempo y eso fue suspendido. La firma de los servicios aéreos va a permitir la cooperación y el movimiento de gente entre nuestros países. Recuerdo cuando niña que Biazza iba a Barbados, iba a Aruba, a Caracas. No hemos tenido vuelos entre nuestros países durante mucho tiempo, demasiado tiempo y confío que con este acuerdo vamos a abrir oportunidades para que Biazza reanude los vuelos hacia nuestro país y hacia otras partes donde pueda ir respetando las libertades aéreas. firmamos un acuerdo de agricultura y cooperación alimentaria. Nuestros países confrontan problemas similares en cuanto a la producción de alimentos y sabemos la importancia de la ciencia y la tecnología y la investigación para esto. En Barbados hemos sufrido de enfermedades de nuestros animales. Hace tres semanas nuestro Ministerio de Agricultura vino acá y pudo establecer áreas de cooperación que pueden beneficiar a nuestros países si trabajamos juntos. La cooperación que ustedes han hecho con las distintas variedades aprendiendo con ustedes acerca de la agricultura urbana que hoy existe en todo el país. Una cooperación en cuanto a la producción de quesos de cabras que ustedes tienen aquí y también tenemos esa opción en nuestro país y hay que avanzar en esa materia. Y no se trata solamente de la cooperación en la investigación científica y en las prácticas agrícolas sino también las oportunidades de mantener bajos los precios de los alimentos y luego fortalecer lo que queremos hacer en Barbados hoy como una industria de agroprocesamiento. El año pasado estuvimos trabajando con nuestros ministros inversionistas y esperamos que en un año más vamos a estar listos para despegar de manera más seria y llegar a una escala prudente en el agroprocesamiento. Asimismo su ministro de Agricultura me propuso que hablara con mis ministros y con nuestros agricultores la posibilidad de expandir la producción aquí en Venezuela y no simplemente producir en Barbados e importar de Venezuela. Me parece que es una perspectiva que vamos a discutir con nuestros agricultores y ver cuáles son las potencialidades de tener hectáreas para la producción porque la crisis climática exige que nosotros no pongamos nuestros huevos todos en una misma cesta que es una expresión muy conocida. Hay que garantizar que nuestro país los dos países del Caribe Oriental afectados por los huracanes que podamos seguir alimentando a nuestros pueblos a pesar de eso y Venezuela aunque no sea afectada por los huracanes tiene que garantizar que en Estados Unidos ellos son afectados en ambas costas y en cuestiones de semanas pueden ser afectados pero a pesar de todo esto podamos seguir aprovechando alimentos frescos de manera tal que esto es un imperativo en un mundo que hoy está enfrentado a la crisis climática además de esto hablamos de las oportunidades energéticas y de estabilización en esta materia y esto hay que colocarlo en su contexto nuestra región caribeña solo ha podido sobrevivir en esta crisis petrolera cuando tenemos una protección en los 70's tuvimos el acuerdo de San José que nos dio esa oportunidad de protección luego al final de los años 90 y al inicio del 2000 el presidente Chávez creó Petro Caribe que marcó la diferencia a muchos países del Caribe no nos unimos a este proyecto en su momento pero pudimos ver cómo benefició a los vecinos permitiéndoles invertir en proyectos sociales y de capital y utilizar esos recursos en ámbitos favorables a la población en los últimos dos años el precio ha aumentado y estos precios han aumentado a niveles astronómicos y aunque hayan bajado sin embargo pueden volver a aumentar debido a la reducción de producción que se han anunciado es en este sentido que sus esfuerzos en fortalecer Petro Caribe 2 va a ser recibido por toda la región incluida Barbados pero las sanciones han evitado que nosotros nos aprovechemos de esto como ustedes esperaban y como lo esperaban los países del Caribe Oriental y del Sur de manera tal que hay que ver cómo podemos trabajar en cooperación y espero que continuemos los debates en esa materia esta declaración revela nuestra necesidad absoluta como miembros del hemisferio de trabajar juntos sobre las distintas crisis que ya se han anunciado y en especial en lo que más importa a la gente la inseguridad alimenticia y de agua en temas que afectan a la población hay que darles la oportunidad también de que se eduquen y que no sean víctimas de la división digital que se crean oportunidades para los negocios para el comercio pero para que ello ocurra debemos exigir que se retiren las sanciones que el bloqueo contra Cuba se levante que tiene décadas y que esas sanciones contra Cuba y Venezuela solo sirven para desestabilizar la región y la civilización caribeña y lo último que requerimos hoy es que haya inestabilidad porque como dije al comienzo si hubo un momento donde debemos trabajar juntos es ahora por lo que espero que reconozcamos y lo digo claramente yo soy cristiana y se nos ha enseñado que aquel aquella que no tenga pecado que lance la primera piedra la idea de que seamos puros y que que nos consideremos sin pecado este tema no puede ser objeto de recriminaciones internacionales que haga que la gente sufra la carta de naciones unidas se fundamenta en el principio de la no injerencia y nosotros apoyamos ese principio porque cuando vemos hacia el norte y vemos hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste estamos en busca de la divinidad y la divinidad no está aquí sino en los cielos por ende espero que no pongamos en la posición de jueces porque eso hace que la gente sufra de manera desproporcionada no quiere decir que estemos de acuerdo con todo pero siempre siempre debemos estar listos para hablar dialogar y respetarnos mutuamente y yo respeto la manera como ustedes han mantenido esta relación y seguiremos apoyándola y espero recibirle en mi país para que ambos países ambos pueblos construyendo sobre la base de la cooperación y la solidaridad puedan combatir los problemas que tenemos en nuestros países y los problemas del planeta muchísimas gracias palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela bueno buenas tardes a todos a todas querida primera ministra de Barbados Mia Motley siempre bienvenida a nuestra patria Venezuela siéntase en su casa en su patria ministro ministro de relaciones exteriores de Barbados miembros de la delegación que nos visita hoy en Venezuela compañero canciller Iván Gil primera combatiente Silvia Flores ministros ministros viceministros del equipo de gobierno bolivariano de Venezuela estamos muy motivados y satisfechos de la buena jornada de trabajo que ha habido el día de hoy para ir creando un conjunto de temas para el trabajo conjunto entre nuestros países hemos compartido ampliamente la visión que tenemos de nuestra región la visión que tenemos del movimiento del mundo y hemos compartido la necesidad de seguir uniendo cada vez más los lazos del Caribe y Venezuela del Caribe y Suramérica de seguir avanzando firmemente en unir los lazos de nuestros países y de toda nuestra región América Latina y el Caribe es una zona de paz así lo declaramos desde la CELAP así se ha mantenido y así debe ser pero además América Latina y el Caribe debe ser una zona para la integración la unión el trabajo compartido el desarrollo común trabajo compartido y el desarrollo común en todos los aspectos en todas las dimensiones del desarrollo de la vida de nuestro pueblo construir un mundo nuevo pasa por garantizar que nuestra región como le hemos dicho en la cumbre de presidentes de Suramérica hace un mes pasa porque nuestra región se ponga a la altura de los cambios que hay en el mundo puede identificar los cambios principales que hay en este mundo nosotros abogamos por un mundo de paz por un mundo de cooperación por un mundo sin hegemonismos abogamos por un mundo de respeto y de igualdad entre los estados y los pueblos y abogamos porque definitivamente el mundo unipolar quede atrás porque termine de nacer y consolidarse nuevas relaciones internacionales un mundo multipolar pluripolar multicéntrico con nuevos polos de desarrollo donde nosotros desde el Sur el llamado Sur Global tenga una voz unida una voz fuerte y podamos ya en esta etapa luego de 8 mil años de civilización conociendo como un imperio sustituye otro imperio ya en esta etapa ver el nacimiento de un mundo de iguales del respeto al derecho internacional un mundo sin imperios donde el Sur Global vaya enfrentando bajo los principios de la solidaridad la cooperación y la complementaridad vaya desarrollándose de manera integrada de manera unida y eso pasa por fortalecer cada vez más los niveles de trabajo conjunto y de integración quiero agradecer a la ministra Mia Motlet a todos los primeros ministros del Caribe que acaban de celebrar sus 50 años en Caricom en la histórica cumbre de Trinidad y Tobago quiero agradecer por el pronunciamiento contundente del Caricom llamando a levantar las sanciones y el bloqueo ilegal y criminal contra Venezuela Venezuela agradece la solidaridad del Caribe agradece la solidaridad del mundo Venezuela es un país como conversamos compañera primera ministra Venezuela es un país libertario de gente rebelde estamos acá en el salón Simón Bolívar ahí está ese cuadro de Simón Bolívar fue hecho por un hombre que fue soldado del libertador en la guerra y en Bogotá luego en la estancia de Bolívar en Bogotá 1825 1827 1828 2930 logró hacer bocetos de nuestro libertador es uno de los pintores más célebres de Colombia del siglo XIX de apellido Espinosa ese cuadro histórico es lo más semejante o parecido de lo que fue en vida físicamente nuestro libertador y para nosotros este salón tiene una gran simbología porque es precisamente lo que representa el legado libertario latinoamericanista caribeño universal de nuestro libertador Simón Bolívar y en esos valores se ha ido forjando nuestro pueblo muchas veces me preguntan en el mundo como es que Venezuela ha podido soportar más de 900 sanciones criminales contra su economía contra la sociedad contra todo un país y eso tiene una respuesta la conciencia superior del pueblo la moral superior del pueblo heredara de los libertadores corre por nuestra sangre primera ministra la sangre rebelde y digna de los libertadores de América y esa fuerza espiritual esa fuerza moral nos ha llevado a enfrentar toda la circunstancia todas las agresiones todas las dificultades y salir adelante Venezuela va saliendo adelante con esfuerzo propio con trabajo propio con conciencia colectiva con unión con paz usted ha podido ver un país en paz en armonía sembrando todos los días lo que hay que sembrar el amor a la patria el amor entre el pueblo el amor a la humanidad así que Venezuela acoge la iniciativa que usted ha tomado de incorporar a los países del Caribe a los países de nuestra América en el debate mundial sobre los cambios del sistema Bretton Woods que se establecieron en los años 70 y que han demostrado estar totalmente agotados un nuevo mundo multipolar exige una nueva economía un nuevo sistema financiero un nuevo sistema monetario y por eso Venezuela apoya decididamente la iniciativa de Brinden Tau tomada por la primera ministra Mia Moutley apoyamos plenamente y hemos observado con gran interés la cumbre monetaria de París allí escuchamos la voz de la primera ministra allí escuchamos a Lula a Petro al presidente Ramaphosa entre otros que recuerdo a través de Telesur Telesur en español Telesur en inglés Telesur en portugués a través de Telesur hicimos seguimiento de las ideas maravillosas que están surgiendo para un mundo diferente para un mundo donde todos tengamos acceso al comercio al financiamiento donde se acaben las medidas coercitivas unilaterales donde se acaben los bloqueos económicos las guerras económicas y donde todos tengamos la posibilidad de trabajar producir comerciar vender hacer prosperar a nuestras naciones en ese esfuerzo estamos nosotros y en ese esfuerzo continuará nuestro pueblo por todos los años que están por venir en el esfuerzo de construir una nueva economía articulada integrada como debe ser a nuestros hermanos del Caribe a nuestros hermanos de América Latina y a nuestros hermanos del mundo hoy hemos firmado importantes acuerdos muy pronto los venezolanos y venezolanas y los barbadienses tendremos oportunidad de tener vuelo directo entre Venezuela y Barbado muy pronto tendremos la oportunidad del turismo del compartir de reconectar nuevamente Venezuela y Barbado hemos firmado un acuerdo que lo permite así y tenemos la promesa de que en el mes de septiembre ya estamos volando a Barbado y hay que cumplirla igualmente hemos firmado un acuerdo para el trabajo agrícola en medio de los cambios climáticos terribles que están ocurriendo acabamos de mí acabamos de de tener los tres días más calurosos que se conozcan en la historia del planeta tierra esta semana que está pasando aquí en Venezuela yo vengo diciendo denunciando desde hace más de un mes que los termómetros que marcan el clima nos están marcando cuatro grados centígrados más de calor de estos tiempos cuatro grados centígrados si en estos tiempos de los meses de junio julio aquí en Venezuela el promedio podía ser de 30 grados centígrados lo hemos tenido en 34 y en algunos lugares mucho más como en el Zulia en el llano venezolano ¿cómo afecta eso a la agricultura a las tierras los sembradíos a los animales como afecta eso a la salud? y así como hay calor y sequía extrema como el caso extremo que está viviendo nuestro hermano pueblo del Uruguay al cual enviamos aprovechamos esta oportunidad mía para enviar nuestro saludo solidario nuestra oferta de ayuda humilde modesta todo el apoyo al pueblo uruguayo que está pasando por una situación extrema de sequía nunca antes vista así como vemos el calorón así como vemos sequía también vemos un comportamiento anormal de las lluvias que impactan como está impactando ahorita está en simultáneo el fenómeno llamado de la niña y el niño y ahorita tenemos lluvias extremas sobre esta región del Caribe sobre esta región de Venezuela de América del Sur pero se anuncia en el próximo año una sequía extrema el cambio climático la urgencia la emergencia climática es una realidad y en ese sentido bueno hemos acordado unir esfuerzos con Barbados con el Caribe y hemos firmado un importante acuerdo agrícola para unir esfuerzos en técnicas de producción y en complementaridad de productos semillas fertilizantes y avanzar en la seguridad alimentaria en la soberanía alimentaria del pueblo de Venezuela de Barbados y del Caribe igualmente hemos avanzado en algunos acuerdos para la educación bilingüe atención pues a aquellos que en Barbados quieran aprender español o ya lo hablen y aquellas personas en Venezuela que hablen inglés o quieren aprender inglés vamos a establecer un plan especial bilingüe para avanzar en la educación de cientos de ciudadanos y ciudadanas que accedan al idioma y vayan borrando la barrera de el idioma entre nuestros países igualmente bueno estamos abiertos para que vengan estudiantes de Barbados a estudiar medicina a Venezuela una oferta en firme y sigamos desarrollando acuerdos entre la juventud de Barbados y la juventud de Venezuela bueno ha sido una jornada maravillosa son muchos temas que hemos trabajado hemos explorado una nueva fase en la existencia y la vida de Petrocaribe nuevas fórmulas que van surgiendo y que estoy seguro compañera primera ministra que lo que hemos hablado con las nuevas ideas con las nuevas fórmulas y toda la voluntad que tenemos estoy seguro que más temprano que tarde veremos un reverdecer de Petrocaribe y de todo el trabajo por una estabilidad y una seguridad integral estratégica de toda la región del Caribe nuestro Caribe estoy seguro que vamos a avanzar en la dirección de la estabilidad de la seguridad de la soberanía energética ahora sumando no solo lo que fue de la primera fase de Petrocaribe sino sumando otras opciones de la petroquímica del gas para garantizar una región poderosa fuerte ya demostramos en una primera etapa que si era posible una etapa absolutamente exitosa golpeada por las sanciones pero de esos golpes nos recuperaremos y estoy seguro que con las ideas que traen de nuestros hermanos del Caribe y que hemos conversado con la primera ministra Mia Motley estoy seguro que Petrocaribe entrará más temprano que tarde en una fase nueva integral y esplendorosa estoy seguro de eso sienta usted primera ministra nuestra amistad genuina nuestra amistad verdadera nosotros los bolivarianos somos hermanos del Caribe en todas las circunstancias que nos toque vivir creemos en la unión del Caribe y estamos seguros que ese mundo del futuro que está surgiendo nos encontrará cada vez más unidos y cada vez más fuertes muchas gracias por esta visita muchas gracias a la delegación Quisiera agradecerle por el honor que me ha conferido usted y su gobierno no lo esperaba cuando vine a Caracas y realmente me siento sumamente agradecida y honrada pero quería que supiera que lo acepto no solamente en mi nombre sino en nombre del pueblo de Barbados es una señal de honor de nuestra fortaleza nuestra amistad y de la solidaridad que hemos mantenido en las luchas durante las décadas muchísimas gracias así culmina esta importante agenda de trabajo entre el presidente Nicolás Maduro Moros y la primera ministra de Barbados Mía Motre en lo que ha sido también una agenda explícita de acuerdos de la declaración conjunta entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y la primera ministra de Barbados Mía Motre justamente para afianzar todo lo que han sido estos lazos de cooperación en materia energética por su amable asistencia y atención muchas gracias ha concluido el acto en las materias de lucha contra el cambio climático importante todas las declaraciones que ambas autoridades ofrecían a los pueblos de Latinoamérica y del Caribe lo decía la primera ministra unidos tenemos que seguir adelante para enfrentar los nuevos desafíos históricos que se presentan ante la humanidad y entre ellos lo que presenta precisamente Latinoamérica y el Caribe la unidad ha sido primordial fundamental también hablaba la primera ministra de lo que ha sido esa unidad continental para rechazar las más de 930 medidas coercitivas unilaterales que enfrenta nuestra nación lo expusieron no solamente ante la ONU sino también ante el seno de la CARICOM que cumplió 50 años y que recibió además las felicitaciones del presidente Nicolás Maduro pero sobre todo se ve allí se palpa lo que ha sido esta unidad de los pueblos la unidad de los gobiernos que favorecen lo que ha sido la libertad la independencia que han tenido los pueblos que han conquistado los pueblos tanto del coloniaje como de los imperios y que sigue siendo parte de esta lucha entre las naciones hermanas como Venezuela y como Barbados también el presidente de la República Nicolás Maduro Moros daba esta orden libertadores y libertadoras a la primera ministra de Barbados justamente en el reconocimiento a lo que ha sido su lucha su carrera política pero además todos los aportes que se están dando ante el mundo un aspecto fundamental de lo que aquí se pudo concretar en estas agendas de trabajo están relacionadas con la materia de la alimentación que se amenazaba precisamente con el cambio climático también la ciencia la tecnología puestas a favor de la soberanía alimentaria de ambas naciones igualmente la oferta del estudio del inglés y del español para ambas naciones para ambos pueblos igualmente lo que será entonces para el mes de septiembre este primer vuelo Barbados Venezuela quedará parte de lo que ha sido este convenio de cooperación en materia de transporte aéreo justamente se han dado una serie de avances de pasos importantes en lo que será entonces esta nueva economía entre ambas naciones que también se refleja en la vida de Latinoamérica de Centroamérica en la vida de esta integración latino-caribeña y que da parte además de estas acciones que tiene la doctrina bolivariana el gobierno bolivariano siempre poniendo en el centro a lo humano poniendo por siempre en el centro también a la familia había también felicitado al presidente de la república Nicolás Maduro todas estas acciones que se vienen dando a través de las iniciativas que tiene la primera ministra de Barbados justamente en lo que ha sido este proceso de desdolarización en el mundo justo en el contexto de ese acuerdo Bretton Woods que ya es un acuerdo fracasado que no le da cabida a los pueblos también allí se comienza a pensar y a repensarse esas políticas que fueron dominantes vemos aquí en las pantallas entonces lo que será esta ya despedida de esta reunión fructífera una reunión llena de mucho compromiso de compromiso latino también de caribeño entre el presidente de la república Nicolás Maduro y la primera ministra de Barbados Mía Mutle se despide también la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro ha sido una agenda fructífera una agenda que lleva muchas fortalezas pero sobre todo también que impulsa todo lo que será este mapa de cooperación estratégico entre ambas naciones que da cuenta de la voluntad que tiene Venezuela de seguir apoyando a las naciones del mundo se hablaba también de esta nueva fase de Petro Caribe que se pondrá entonces en funcionamiento se van a superar todos estos problemas que ha causado los efectos nocivos de estas ilegales sanciones así lo decía el presidente de la república Nicolás Maduro usted ha visto un país en paz le mostraba a la primera ministra de Barbados porque así es un pueblo que trabaja que se enaltece de sus valores bolivarianos de los valores heredados de los padres libertadores y que viene entonces a complementar esta agenda de trabajo en la que ya se despide entonces a la primera ministra de Barbados Mía Mutle en lo que será entonces esta nueva etapa de estas relaciones de cooperación entre Venezuela y Barbados justamente parte entonces de lo que a esta hora ocurre acá en el Palacio de Miraflora nosotros con estas imágenes y con este resumen de lo que ha sido esta reunión de la agenda de trabajo del presidente Nicolás Maduro devolvemos el contacto al estudio adelante gracias